Tricotri ya se acerca a Halloween La máscara de Jason con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando, no me pisen los tenis Dime dónde y cuándo que yo caigo ahí Tricotri ya se acerca a Halloween La máscara de Jason con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando, no me pisen los tenis Dime dónde y cuándo que yo caigo ahí Sigo progresando en mi propio cari Donde yo ando traficando lo que yo estoy trabajando Canto los espantos, no te salva el espíritu santo Calofríos, todos tus pelos los levantos Charro habla claro Aquí no rocker y que tiene par de peines Si ese peine es pa'l peinado Tú lo que cortas pelo Pasa y quillar tú caes primero Pero si es cuestión de calle macho Tú eres un pendejo Los vemos cuando te veo Si yo te lo dije positivamente Tú sabes que yo lo vaqueo Yo no te creo Mete las manos Si tienes grano Tienes que matarnos Porque yo no como con los gusanos Trico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo que yo caigo ahí Trico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo que yo caigo ahí Dice que tienen herramientas No tienen un alicate Big papi Te vuelo en la cabeza con un bate Calmate Yo cuando tiro huesos a quemarte Te quemaste las patas Indirectamente tiraste Dice que los drones Los evaporas Tú no rompes un traste Estás brincando cuica A muchos se los mamaste Nada a mí me cuesta pa' crucificarte Asegurarte que en el poder de Dios Vas a resucitarte No estoy hablando en vano Dime dónde y cuándo Como mujercita también Bellaquita te mete Te saca en el caldo Yo no me tardo Es que ya no aguanto Me tienes alto Estos sobradotes con Guille Bichote Viendo la serie de los naicos Si o si Esta letra va a sentir Tremenda hipocresía De un tremendo wannabe Deja de estar mamando Y lambiendo por ahí Te conozco Tú me conoces a mí Capi Drico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason Con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo Que yo caigo ahí Trico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason Con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo Que yo caigo ahí Tengo amorresío Lo que escribo yo lo vivo Son amigos o enemigos Ocultos alrededor mío ¿Qué es lo que te pasa? Por las noches te disfrazas Cae la luna y la casa Están brujadas Va y te mata Ten cuidado Cuando abres la puerta El que la hace Pues paga la cuenta Tira pa'lante No te quedes en reversa Prepárate Así cálate Ya mismo comienza No es ciencia Que lo tuyo Es por conveniencia Te quemo el escenario Dejo nada de evidencia Drico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason Con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo Que yo caigo ahí Trico Trilla se acerca Halloween La máscara de Jason Con la espada de Freddy Cuando se estén cruzando No me pisen los tenis Dime dónde y cuándo Que yo caigo ahí Caigo ahí